El día de hoy me encuentro a unas 35 millas aproximadamente de las costas. El día de hoy me vine a pescar invitado por unos amigos de México. Señor Iván es un señor de alta experiencia pescando en los ríos. Estoy ahora en el río Housatonic. El río Housatonic es uno de los ríos más grandes que atraviesan el estado de Conérico. Vamos a pescar con lombrices, lombrices vivas de estas, no sé si las logran ver de ahí, pero según me dice el señor Iván, es un señor que tiene mucha experiencia pescando strike bass en la noche, entonces él me recomendó estas lombrices, estas no son las lombrices regulares que compramos en las tiendas que se llaman lombrices de arena, son similares pero estas son más gruesas y más grandes, estas le llaman lombrices de sangre, entonces es primera vez que voy a pescar en un río y usando esta clase de lombrices, según este río está minado de peces grandes, de strike bass grandes, son aproximadamente más de las 6 de la tarde, pero como estamos en tiempo de invierno, está bastante de noche, entonces vamos a ver si podemos agarrar unos cuantos y hacer un buen vídeo para ustedes que están en la casa, que no tienen tiempo para pescar de noche o algo otros, por mucho frío a veces no salimos a pescar, dicho sea de paso, yo llevo muchos años pescando, pero en el invierno nunca me gusta pescar, por eso mismo por el frío, pero como el vicio es tan grande y uno encuentra personas que también les encanta o que también tienen vicio como uno y lo acompañan, bueno entonces uno toma el ánimo de salir a pescar, dios quiera que agarremos unos cuantos para podernos divertir un poco, estoy sacando dos carnadas de cada culicha, el arreglo que tengo es este, casi similar al que uso en el mar, pero un poquito con más distancia de un anzuelo a otro, la línea que estoy usando es de 40 libras y los anzuelos que estoy usando son número 6 y voy a usar un plomo de 5 onzas, así que este es el arreglo que traigo hoy, dios quiera que todo nos salga bien. Algo muy importante antes de que se me olvide cuando ustedes vayan a pescar peces grandes es muy importante no olvidarse de graduar el carrete, aquí en la tuerca que está al frente para eso es para graduarlos, ya que si no están bien graduados los peces son muy grandes y jalan y se nos pueden reventar las líneas, entonces aquí los podemos graduar, aquí y jalamos con la mano así de esta manera, así el pez es bastante grande y jala suficiente entonces no nos va a reventar la cuerda porque tiene como jalar en el carrete porque el carrete ya está graduado, muy pendientes en eso. Es muy importante siempre andar dos dos varas de pesca ya que son dos diferentes opciones que tenemos y más si le ponemos doble anzuelo a cada uno es mucho que mejor. Mientras esperamos que uno de los peces muerda el anzuelo quiero contarles que el río Housatonic les decía anteriormente que el río Housatonic es uno de los ríos más grandes que hay en el estado de Conérico, este río según datos del estado, este río mide aproximadamente 150 millas de largo, este río sale desde Pinfield, Massachusetts atravesando todo el estado de Conérico hasta llegar al mar, el Long Island Sound. En el año 1932 en Pinfield, Massachusetts había una planta eléctrica que las aguas del río Housatonic las usaba para enfriar unos motores eléctricos y el agua al enfriar los motores después esa agua caía otra vez al río, al Housatonic. Pero que sucedió, esa agua ya cuando enfriaba los motores estaba contaminada con un químico que se llama PCVS, es un químico compuesto por cloro, carbón e hidrógeno, ya media vez ese químico cae a las aguas es bien complicado de eliminar. Entonces, esa planta estuvo haciendo eso por muchos años, desde 1932 hasta 1970. Estuvieron haciendo eso, contaminando las aguas del río Housatonic. Pero ya en el año 2000, el estado de Conérico, poniéndose de acuerdo con el estado de Massachusetts, decidieron que la compañía hidroeléctrica tenía que pagar un buen dinero para poder descontaminar las aguas del río Housatonic. Entonces, en el 2000, esa compañía tuvo que pagar 15 millones de dólares para poder descontaminar las aguas. Esos 15 millones se los repartieron entre el estado de Massachusetts y el estado de Conérico. Y así poco a poco ir recuperando las aguas, ya que en ese entonces uno podía pescar, pero los peces uno no se los podía comer. Claro, uno se los puede comer, pero ya era bajo su propia responsabilidad. Pero el estado no permitía comerse los peces en esa época. Eso es lo bonito de aquí de Estados Unidos, que el gobierno se preocupa por la salud de las personas. Ya que hay muchas personas que salimos a pescar y nos comemos los pescados. Pero hay mucha gente que también así mismo salen a pescar, pero lo hacen por diversión. Los peces no se los llevan para la casa, los vuelven a tirar al agua. Por ellos está bien, no hay ningún problema. Pero hay mucha gente que sí, compartimos los peces con nuestra familia y tienen que estar totalmente sanos. Este río tiene multitud de especies de peces. Entre ellos, las especies más comunes que van a encontrar es el salmón del Atlántico, la trucha y el striped bass que se encuentra aquí. Ya que el striped bass es más que todo de agua salada, pero él entra a los ríos, donde todavía hay un porcentaje de agua salada en los ríos. Así que vamos a seguir esperando a ver si uno de los peces cae. Y aquí el señor Iván ya agarró el primero. Está pequeño, tiene como unas 18 pulgadas más o menos. Está bonito. Aseguran que en este río hay muchos striped bass. Está bonito este. Muy bonito. Vamos a seguir esperando, vamos a ir buscando los más grandes, porque venimos por los grandes. ¿Lo trae? Ya son casi como las 8 de la noche y ya empezaron a picar. Otro, casi del mismo tamaño. Están pequeños. Acuérdense que nosotros aquí, estos pescados pequeños siempre los liberamos porque siempre buscamos los tamaños correctos. Ya que el estado de Conérico dice que los peces tienen que ser llevados a casa solamente que sean de 29 pulgadas para arriba. No menor de 29 pulgadas ni mayor de 35. Así que es lo que estamos esperando, buscando uno grande. Esta vara mía la veo bastante templada, creo que aquí va a haber alguno allá. Hay bastante corriente. Y el señor Iván ya trae otro allá. Pequeño también, yo creo que es pequeño. Pero ya están saliendo, ya están saliendo. Eso es buena, buena señal. De pequeño en pequeño ojalá que se pegue uno grande. Están hambrientos. Vamos a ver cuántas pulgadas mide. 23 pulgadas. Sí, lastimosamente tiene que ir de regreso al agua. Pero vamos a ir esperando por uno grande. Como tengo solo una campanita, voy a poner la otra vara encima de esta. Para que la campanita que tengo sirva para las dos varas. ¿Lo tiene? Ahí viene, ahí viene. Como que fuera el mismo que estamos sacando. No esté un poquito más pequeño. Está muy pequeño. Están bonitos, pero el otro año, si Dios quiere, va a estar mejor todavía. Tiene aproximadamente unas 14, 15 pulgadas. Sorry pescadito, pero váyase. Sea feliz. Estoy aquí desde las 6 de la tarde con estas varas con suficiente carnada. Ya son más de las 8 y media de la noche. Mis compañeros han agarrado. Pequeños, pero han agarrado. Yo no he agarrado ni tan solo uno. No sé si soy yo el salado o son las varas que están acostumbradas a agarrar pescado solo en el mar. Estoy en un momento confuso. ¿Por qué los demás agarran y yo no? Ellos tienen la misma carnada que estoy usando yo. Entonces, ¿cuál será el problema aquí? No entiendo la realidad. Estamos pescando a la par. Todos estamos pescando a unos 12 pies de distancia. Pero yo no he agarrado nada. Entonces, no sé si son las varas o soy yo que estas varas, creo que son mañosas estas varas. Les gusta andar pescando solo en el barco y en agua salada. Pero voy a seguir esperando para ver si más al rato capturan que sea un pequeño. Ya que ni pequeños ni grandes no ha agarrado nada. Los peces que han visto ahí ustedes en el video fueron mis compañeros que lo agarraron. Al principio cuando llegué la temperatura estaba un poco mejor. Pero ya ahora conforme la noche va avanzando se va poniendo más frío. Así que me tocó ponerme un traje especial para frío para seguir esperando. A ver si, aunque sea, agarro uno. Se movió. Creo que fue en esta. Por fin me dio a lo uno aquí. Está rogado ese tipo para comerse la culicha. Ahí está. Hoy sí. Ese jalón fue bueno. Sí, lo tengo ahí. Es pequeño pero otra vez. Es pequeño. Yo creo que va a ser el primero y el último de la noche. Está pequeñito. Tiene como unas 15 pulgadas. Son bonitos los estribas. Pero. Está muy pequeño. El otro año si Dios quiere. Va a estar un poco más grande. Tiene como aproximadamente unas 15 pulgadas. Bonitos. Pero aquí en Estados Unidos estos tienen que ser devueltos al agua. Allá va. Gracias a Dios aunque sea uno. Pude agarrar. Para no irme a cero porque ya me está dando vergüenza ya. Todos agarrando bastantes. Aunque sea pequeño pero agarraban y yo nada. Así que vamos a seguir intentando. Segundo. Segundo de la noche. Este como que jala un poquito más. Vamos. O será algún pedazo de palo que traigo. Yo creo que es el mismo. Se me enredó con la otra línea. Va a ser un desastre aquí. Pero aquí lo más importante primero es sacar el pescado y liberarlo. Y de último trabajar en ese desastre que está aquí porque se me enredaron todas las líneas. No lo lastimé demasiado. Está sanito. Está bonito. Este está un poquito más grande. El segundo de la noche. Así que pila muchachos porque ya lo voy a alcanzar ya. Está bonito este. Está bonito. Vamos a liberarlo porque el otro año si Dios quiere lo vamos a ir a buscar. Va feliz él. Va feliz. Va a ser el último creo. Usted va a ser el que va a cerrar con broche de oro. Allá suena. Allá viene. No, ese está más grande. Ese sí. Está más grandecito ese sí. Ese está más grandecito. Levántalo ahí para que los muchachos lo miren y lo conozcan ya que usted es el rey de los ríos. Señor Iván es el rey de los ríos. Gran pescador. Gran pescador. Gracias, señor Iván, por traerme aquí. Ha sido una experiencia bonita. Está un poco frío, pero vale la pena. Hay acción bastante aquí. Está muy bonito. Tercero. Tercero de la noche. Pequeño también. Yo creo que va a ser el mismo más bien. Tercero de la noche. Creo que ya son aproximadamente las 10 y 15 de la noche, así que yo creo que este ya es el último. Vamos a tener que irnos porque mañana hay que ir a trabajar. Vamos a tener que levantar campamento más al rato. Ahí está. Pequeño. Como que si fuera tres veces que saqué el mismo. Así que voy a liberarlo. Pesca. Otro, otro. Señor Iván. Cosa seria usted. No cree en nadie. Sí, está doblada. Vamos a ver dónde viene por allá. Ahí está. Está bonito ese también. Está más pequeño. Sí, está un poco más pequeño. Señor Iván es cosa seria. Señor Iván es el dueño de los ríos. Levántalo ahí a ver cómo se ve. Para que lo vea su esposa y sus hijos. Ahí lo van a ver su esposa y sus hijos que es fiel seguidora del canal. Aprendiendo con Samuel Carranza. Vamos a seguir esperando. Ya casi nos vamos a ir ya. Queremos buscar uno grande, pero no ha caído ni uno grande. Vamos a esperar un rato más a ver si cae un monstruo grande. Vamos a seguir esperando mientras seguimos viendo el cielo lleno de estrellas. ¿Lo trae? Vele, pues creo que este sí va a ser el último de la noche ya. Ya va a ser las 11 de la noche. ¿Será el monstruo que estábamos buscando o no? O es un pequeño. Unas 20 pulgadas. Está bonito, está bonito. Felicidades muchachos. Gracias. Yo creo que estoy abajo. Bueno, es el último de la noche. Es el último de la noche muchachos. Ya nos vamos ya. Son más de las 11 de la noche. Así que ya nos vamos. Sí, está pequeñito. Andamos buscando un monstruo de 30 pulgadas para arriba, pero lastimosamente no lo podemos encontrar. Está el cielo bien estrellado. Tenemos luna llena muchachos. Bueno, ya nos vamos. Son ya casi las... Ya son más de las 11 de la noche. Desafortunadamente, agarramos bastantes, pero solo un tamaño de 24 pulgadas, 18 pulgadas, 17 pulgadas. Solo tamaño muy pequeño. Así que lastimosamente no pudimos capturar uno grande, que es lo que queríamos. Uno de unos 30 pulgadas, lo que he buscado. ¿Va, señor Iván? Sí. Vamos a venir otro día, si Dios quiere. Muchas gracias por haberme invitado. Fue un placer, señor Yair. Muchas gracias. Muchas gracias, hombre, por haberme invitado. Fue un placer pescar con ustedes. Está un poco frío, pero es bonito. Nosotros que nos encanta la pesca, el frío se nos hace lo de menos. Pero gracias, gracias, hombre, por invitarme. Y la pesca es divertida. La pesca es bonita, es muy bonita. No importa si está frío, sea temprano, de noche. Gracias por ver el video hasta el final. Y levantamos campamento. ¡Gracias por ver el video!